¿Qué es el interbloque de partidos provinciales? ¿Qué es el interbloque de partidos provinciales? En los partidos provinciales muchas veces, y en mi provincia no niego que es uno de los casos, tenemos duros enfrentamientos con el gobierno local y con el justicialismo local. Y no estamos de acuerdo con la gestión. Sin embargo, coincidimos con la necesidad de transformar el Estado. De manera que es impensable en muchos aspectos alianzas partidarias, pero esto no significa que como hombres políticos no busquemos lo que interesa al país. Y si consideramos que al país le interesa transformar el Estado, los apoyamos sin ninguna especulación política. Pero hay que distinguir lo que es alianza partidaria de lo que es apoyo a determinadas medidas. Gracias. 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 Gracias.